La igualdad y el sentido de pertenencia es el legado que estamos dejando a esta nueva generación. Las AFP son entidades de largo plazo, están llamadas a permanecer en el tiempo y van evolucionando en función de las mismas transformaciones que se dan en las sociedades donde operan, cambios sociales, cambios demográficos, culturales, sociopolíticos y asimismo con la evolución de la economía. En ese sentido, las AFP dominicanas estamos orientadas y enfocadas en lo que en los próximos años en continuar colocando y canalizando recursos hacia los sectores de la economía real, que son los sectores generadores de empleo y que elevan la competitividad de nuestro país y el mismo desarrollo. Sin embargo, lo más importante para las AFP es acompañar a nuestros afiliados, tanto en su etapa productiva laboral como cuando llegue ese momento de su retiro. Entonces, ¿qué debemos hacer para acompañarles de una manera más cálida, más eficiente? Proveerles herramientas, más canales, más accesibles, de manera que ellos puedan sentirse realmente propietarios y forjadores de sus ahorros para que cuando llegue el momento del retiro puedan disfrutar de un merecido descanso con su pensión. En materia de inversión de los fondos de pensiones, este siempre ha estado en continuo cambio y evolución. ¿Por qué? Porque las necesidades de los afiliados van evolucionando, así como los factores macroeconómicos de nuestro país, por tal, tenemos que irnos adaptando constantemente. El enfoque fundamental de nuestra AFP Reservas es el cliente. El cliente es la razón de existir de nuestra entidad. Es por ello que hemos diseñado una estrategia de expansión geográfica para llegar a cada afiliado y a cada familia dominicana que requiere de los servicios del sistema de pensiones dominicano. Conjuntamente con nuestra estrategia de expansión, lo cual hace una diferencia bastante marcada en la industria de pensiones, contamos también con un personal altamente calificado. Un personal que está debidamente entrenado, calificado y cualificado para dar servicio y entregar a nuestros afiliados todo lo que son los beneficios del sistema de pensiones. Ha sido el reto de conformar desde cero un departamento con todas las características y procesos legales, tanto para robustecer y fortalecer los procesos internos, como también para crear un espacio que sirve de apoyo, de acompañamiento en los momentos de mayor vulnerabilidad tanto de nuestros afiliados como sus beneficiarios con el resguardo y el cumplimiento legal. AFP Reservas es una empresa donde la mayoría de las posiciones de relevancia están ocupadas por mujeres y yo entiendo, pienso, siento que de alguna manera eso contribuye a hacer que el desafío del desempeño de este rol sea más llevadero. Por fortuna cuento con un equipo de colaboradores que facilitan bastante el desempeño de este rol. Por otra parte, en el tiempo que he transcurrido en esta empresa, he tenido que velar por el cumplimiento de las disposiciones de normativas emitidas por los entes reguladores y que tienen que ver con el área de administración y finanzas. De igual manera, hemos colaborado en la implementación de plataformas tecnológicas de todo el proceso operativo que desempeñamos en el área. Efectivamente, AFP Reservas promueve lo que es la diversidad y equidad de género. Actualmente, el 53% de nuestros colaboradores son mujeres y a nivel ejecutivo el 57% ocupa también las mujeres. Nosotros valoramos el talento natural que tienen las mujeres para acompañar, dirigir, desarrollar y crear con otros. Así también como su capacidad para relacionarse, trabajar en equipo, poseer la visión de futuro, cuidar, sostener. Pero sobre todo, esa capacidad que tiene la mujer para sostener el equilibrio entre la firmeza y la solidaridad. Otros aspectos que han sido relevantes y que han contribuido al nivel, digamos, de sostener ese liderazgo es la capacidad que tiene la mujer para comprometerse. También para relacionarse con otros. O sea, es como que la mujer dentro de su poder de intuición, que naturalmente nos acompañan, tiene una capacidad para conectarse con el sentir de la gente. Y eso realmente trasciende en el proceso de liderazgo y también como de trascendencia en la parte de la mujer en las organizaciones. Nosotros somos ahora mismo la única AFP que tiene agencias de servicio al cliente presencial a nivel nacional. O sea, mientras las demás AFP tienen agencias en Santiago y en Santo Domingo, que son dos, nosotros contamos con cinco agencias a nivel nacional. El resto está ubicada en zona oriental, Punta Cana y Asua. Y próximamente estamos abriendo en Barahona y en San Francisco de Macorís. O sea, tenemos un plan de expansión que nos ha servido muchísimo para aquellas personas que hoy en día son envejecientes porque entraron a la seguridad social aproximadamente entre 35 y 40 años de edad, hace 20 años atrás. Ya están de pensión y de retiro. Entonces, pues nosotros nos hemos estado acercando a esas comunidades con la finalidad de que ellos puedan hacer sus solicitudes de beneficio de una manera más cómoda y sin tener que invertir tanto dinero en traslado para poder hacer la debida solicitud o las debidas tramitaciones. Eso es un brazo. El otro brazo de la estrategia de servicio al cliente, pues es desarrollar plataformas digitales para facilitar entonces los trámites a aquellas personas que no se quieren desplazar. Hoy en día nosotros podemos, a través de nuestra aplicación digital, las personas pueden iniciar lo que el proceso de presolicitud de beneficios. Eso es algo que solamente nosotros lo tenemos en el mercado. En adición, un familiar de alguien que haya fallecido y haya sido afiliado de nosotros, pues puede hacer a través de la aplicación igualmente una consulta de si esa persona está o no afiliada con nosotros y poder comenzar el proceso de presolicitud de lo que se llama el beneficio de sobrevivencia. Esa también es otra, vamos a decir, ventaja competitiva que nosotros como AFP-RCEVAS, pues tenemos.